¿Qué es la familia con poder adquisitivo monetario? Estudia en la Universidad de El Salvador Medicina y fue uno de los alumnos más sobresalientes en esa época y su mismo esfuerzo lo llevó hasta estudiar a Europa, incluso en Europa patentiza muchos inventos para el parto y gana premios. Cuando viene aquí al país se casa con una mujer que amaba y pues en 1910 se convierte en uno de los mayores productores de café a nivel nacional. En 1911 es presidente de El Salvador y a pesar de que el Figueroa, que era el que estaba en el poder en esa época, no lo quería él, quería otra persona, él logra llegar a ser presidente y ahora pues estamos recordándolo. Pues creo que era, si nos basamos en esta pregunta de temido o amar, creo que era una persona más amada por el pueblo, ¿no? Principalmente basándonos en su personalidad, era una persona respetuosa, honesta, amable con las personas. Eso lo demostraba el pueblo, ¿no? Él tenía una igualdad con las demás personas, no le importaba si eran ricos o pobres, él tenía la misma comunicación para todos y con todos. Expertos, definitivamente. Él cuando Araujo entró al gobierno notó que había cargos, cargos que eran innecesarios. Entonces lo que él hizo, despidió a toda esa gente y contrató a gente experta. Tenemos un ejemplo, contrató a Francisco Dueñas, que él básicamente compitió con él anteriormente para la presidencia. Entonces él era una persona muy inteligente, era una persona muy profesional. Prácticamente él tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces el presidente se fija en eso y lo contrata y lo hace su ministro de Relaciones Exteriores. Ya para cuando reforzaron la Fuerza Armada, él contrató, pedió asesoría, más bien dicho, pedió asesorías de Chile y de España. Entonces podemos ver que es importante lograrse de expertos, porque ya así se puede gobernar mejor. Bueno, Araujo prácticamente benefició a la nación. No estaba interesado en tomar decisiones para que los salvadoreños crecieran monetariamente. Sino que él quería tomar decisiones para que toda la nación creciera. Quería poner en alto el nombre de El Salvador. Cuando llega al poder estaba mal económicamente El Salvador, pero tomó la decisión de poner un impuesto a las exportaciones de café de 30 centavos por capital. Siempre se protegió del odio del pueblo. ¿Cuál fue el presidente de la Fuerza Armada? Totalmente. Fue un presidente que demostró hermandad. Amaba tanto y quería tanto al pueblo que, según fuentes testimoniales, dicen que se tomaba dos horas. Todos los días cuando llegaba la presidencia del gobierno, dos horas en la mañana para lograr atender gente. Cuando hacía los eventos, él asistía personalmente. Él apoyaba artesanos bastante, apoyaba caficultores. Y en los eventos, él asistía personalmente. Nunca fue una persona que dirigió, como se diga, a control remoto. Siempre estaba con el pueblo y para con el pueblo. Incluso antes de su lecho de muerte, él muere en la Plaza Simón Bolívar. En ese entonces, el actual Gerardo Barrios, muere gozando con el pueblo. Disfrutando con el pueblo. Fue un presidente fraterno hasta decir ya no. Pues quizás en esos tiempos no hubo tanta guerra, no hubo nada de guerra. Pero lo que logró él es perfeccionar. Así como el ejército y al mismo tiempo la creación de la Guardia Nacional, que pasó en 1912. Claramente en ese momento la Guardia Nacional tuvo la ayuda de los españoles, una asesoría de los españoles para tener un mejor control, una mejor seguridad en esos tiempos. Creo que el pueblo se sentía seguro al momento de hacer eso. ¡Suscríbete al canal!